musica 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 eeeh... no mames que es el T3 de Emma Frost ah si, chicos, nos hicieron caso es el T3 de Emma Frost es el T3 de Emma Frost, chicos Dios mío Es un parche No es una actualización ni siquiera Míralo ahí donde lo dice Me cago en la leche, tío Con razón Por fin nos hicieron caso Madre mía Pero, nesmable Cuánta falta hacía quejarse ¿Verdad, eh? Los que están viendo esto y dicen No, porque para qué llorar, para qué quejarse No te quejes, no Para que no te pongan las cosas en el juego como debe de ser Ahí está La gente lloró Y la gente fue escuchada Si la gente no lloraba, no iba a ser escuchada Saludos agentes Por fin ha llegado el último Miembro de Hellfire Gala Por fin, claro que sí Conoce a la presentadora de Hellfire Gala Con su nueva apariencia Es que yo, mira Es que yo Es que yo Es que yo lo dije Es que yo lo dije ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Note 3 de mitad de mes La van a sacar ¿Eh? ¿Dónde está? Segunda mitad Los cómics Y no está el jugador Bueno, en principal Aquí está La segunda mitad es un evento de los cómics En donde Emma Frost Es el principal Y no le dieron nada Ya que nesmable No nos complace Es su empresa Y no tenemos obligado a Blah, blah, blah Ahí lo puse En el cuarto Se resuelve el cuarto punto Y el segundo punto Falta todavía El descuento de mitad de mes Que es el tercer punto Y que dejen de sacar Publicidad engañosa De No Way Home Que me viven mandando Por Discord Varias personas Son tres personas Que me mandan a cada rato Publicidad que les sale De los siniestros Cosa que no hay siniestros Pero bueno Por lo menos ya están resolviendo Parte de toda esta mierda Que puse aquí Porque realmente Era mucha mierda Y poco a poco Se ha corregido Entonces Ya se han ido los bugs Ahora viene El T3 de mitad de mes Entre comillas Mitad de mes Y viene Emma Frost Que era lo que debió Haber venido En un principio Asegúrate de unirte A este glamuroso Superhéroe En Helfer y Gala Anunciaremos los detalles A través de los detalles Del parche Por venir Gracias No es una actualización Es un parche Significa que ella Va a entrar Este martes En la noche Este martes En la noche Esa señorita Entra Y probablemente El martes En la mañana Tengamos los detalles De este uniforme De este parche La hora en la cual Se aplica Y todo Probablemente Saquen esto Esta semana Y la semana que viene La nueva actualización O O Dejen la nueva actualización Para Dentro de dos semanas Lo dudo mucho Lo normal sería Muy raro Que pase esto Pero pasó una vez Según recuerdo Incluso activaron Un Activaron un pase Del futuro De 15 días Cuando eso sucedió Saben que el pase Del futuro Le quedan 3 días Entonces En ese entonces Como se habían Mezclado Un montón de mierdas Y tenían que sacar Algo así Raro Creo que fue incluso Con lo de Lo de WandaVision Como no tenían Los derechos Para WandaVision Y lo consiguieron Un mes y medio Después Cuando por fin La pudieron sacar Entonces tuvieron que meter Un pase del futuro De 15 días Porque obviamente No iban a meter Uno de 30 Porque faltaba todavía La actualización Por venir Creo que fue así No recuerdo bien Si fue ahí O fue luego Pero Si ha sucedido Si ha sucedido Que Metan 15 días De pase del futuro Y después A los 15 días Nueva actualización Con un pase del futuro De 30 días Puede suceder nuevamente Están en su derecho De hacerlo Si no es así Y no van a hacer Esa lo que era Pues entonces Esta semana Tenemos a Emma Frost Y la semana siguiente Nueva actualización Son dos semanas seguidas Dando algo Pero Es La compensación De sus errores Chicos No piensen Ni por un segundo Que esto En el mal Lo tenía planeado Claro que no lo tenía planeado Por supuesto Que no lo tenía planeado Si lo hubiese tenido planeado Porque ellos planean Las actualizaciones 6 meses Con 6 meses de antelación Si lo hubiesen tenido planeado Hubiesen sacado a Emma Junto con los otros 3 No lo hicieron Porque no la tenían lista Y no lo tenían planeado Cuando lo hicieron Cuando la gente se quejó Porque Hexos Es un llorón Y llorar y llorar No resuelve nada Pues parece que si Es campeón Llorar resuelve cosas Porque si no lloras No te escuchan Entonces si Efectivamente Ya tenemos a Emma Esta semana La probaremos Inmediatamente en directo Es uno de los personajes Más solicitado Y más esperado De toda la historia De FuturePie Desde que tengo memoria No, no me entiendo Pero desde que juego Este juego Hace ya 5 años He escuchado El Emma Frost 3 Emma Frost 3 Por suerte No es 2.5 Es un T3 Digo por suerte Porque es lo que la gente Quería un T3 No un 2.5 Así que Hoy Ganó El pueblo Hoy ganó el pueblo Emma Frost 3 No pensé que iba a sacar Ni siquiera Sneak Peek De hecho ya me estaba resignando Vi que Brian puso Emma Frost 3 No sé de dónde la sacó Porque ni en Facebook Ni Me cago en la Ni en Facebook Ni en Instagram Ni en la página oficial Había salido nada Pero él estaba poniendo Emma Frost 3 Ya salió Ya salió Creo que fue en YouTube Me imagino Que él lo vio Porque fue el único La única cosa que yo no vi Yo no vi YouTube Yo estaba entre las redes sociales Que es donde normalmente Lo publican primero Pero sí Ahora sí Emma Frost 3 Y este es su Su Sneak Peek Claro que este 3 Es obvio que este 3 Hay que ver Qué tan buena viene Aunque tampoco Me inspira tanto Creo que va a ser Una 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 Mariposa mental Más barata Porque es 2.500 cristales Lo que ella cuesta Bueno Más de 2.000 Depende si tienes un megavale Pero vamos a poner 2.500 cristales Es una Detonante Heroína Es heroína O villana Quiero recordar Que es Heroína Que creo que sí Es que Perdóname Pero yo Ah no Espérate Porque es mutante Está más para acá Aquí está Aquí está Es heroína No Superhéroe Exactamente Un detonante Héroe Créeme chico Eso no va En ABX Al menos Eso no va A ser Nada Ahora En el tema De jefe leyenda Puede que funcione Un poquito Mejor Si no es Para pvp Que lo dudo Mucho Porque sabemos Que las bases Del personaje Te dicen Más o menos A donde Van los tiros Y ella es Full pv Full Full personaje De meter Control mental Pegarte daño Saca clones Luego te pega Un cañonazo Entonces yo la veo Para hacer mucho Mucho daño Ojalá que sea así Y que no decepcione Porque Puede ser la verganza De Enemable Verdad Tanto que jodían Tanto que la pedían Y al final la sacan Y es una porquería Ahí no Ahí no podemos Quejarnos Porque Ok Es una mierda Pero sacaron Lo que estamos pidiendo Bueno si Porque luego van a empezar Con el de justicia Hemafrost Justicia Hemafrost Como hacen con Con Coloso Y como hicieron Con Con quien más No recuerdo Pero estaban Siempre piden justicia Cuando el personaje No está lo suficientemente Roto Ah creo que fue Con Black Panther Pero Black Panther Total Ya lo habían hecho Justicia Así que nada Para el que está viendo Este video Por fin El pueblo ganó Felicidades a todo El que lloró Porque tu voz Fue escuchada Y todavía Falta los descuentos De uniforme Que de hecho Para no dejarlo Por fuera Seguro 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 Vienen junto Con este uniforme El miércoles Seguro 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 Que ya va a haber Descuento general De uniformes Estoy convencidísimo De que el martes Tenemos los detalles Del parche Y van ahí A meter Los descuentos De uniforme Estoy convencidísimo Estoy tan convencido Que me atrevo A sortear un alijo El martes O el miércoles Cuando hagamos Cuando hagamos El directo Para probar El uniforme Seguro Si no salen Los descuentos General de uniforme Sorteo un alijo Ahí mismo Tengo todos los pendientes Todos los premios Del otro Del extensible Pero eso es algo aparte Así que Ese se le entregaría Inmediatamente Al ganador Así que Lo apuesto Para el miércoles Ya hay descuentos Y hay descuentos General de uniforme Ellos van a corregir Todo lo que la gente De todo lo que la gente Se quejó Paso a paso Tengo mi guía ahí Check in Tengo que hacerle Tengo que ir borrando Cosas de esa lista Porque ya la han ido Solucionando Bugs Mierdas Y ahora los uniformes Y el Emma Frost T3 Ahora sí Espero te haya gustado Este video Si te gustó Deja un like Suscríbete al canal A ti Black Camarita Y nos vemos muy pronto Con más Chau Chau Chau